Para los mejores mandos visita a ScoopGaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends Que no quiero hacer mucha introducción, solo quiero decir que la nueva Skindel Crowder está muy chula Y es que de verdad si os comento lo que pasa en esta partida es que no me vais a creer Es que no me creéis Deciros que esta mañana, imagino que habréis tenido, si todo ha ido bien y todo se ha publicado en los órdenes que tengo planificados Habréis tenido un vídeo enseñando los mejores tricks de Modern Warfare Que es un vídeo muy interesante que os recomiendo que veáis Y de hecho creo que ya se puede descargar la beta de Modern Warfare En teoría sale el jueves, pero muy atentos al canal porque obviamente este fin de semana A partir de cuando esté activa vamos a estar dándole caña a tope Aquí en el canal de Youtube, en el canal de Twitch y en todos lados Porque vamos a petarla ahí a tope, la vetilla Y como bien os dije en uno de los últimos vídeos, pues un par de vídeos se me crasearon Y están grabados un poco menos de calidad Este es el último que tengo así con esta calidad que soy un pelín peor Espero que me disculpéis, pero merece muchísimo la pena En esta partida que de verdad digo que si os cuento lo que pasa es que me vais a decir No, 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 así que vamos con esta partidita en el nuevo modo Disfrutarla muchísimo Espectacular ¿Cuántas cajas tengo que abrir para que me dé? ¿Cuántas cajas tengo que abrir para que me dé un arma? Menos mal que hay aquí un estabilizador amarillo que no me deja cogerlo Pero si me deja... Bueno, 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 bueno Esto no lo tengo que llevar, ¿eh? Esto para afuera Es que no hay pilas en este modo como para dejarte pilas, ¿sabes? Esto, esto... Es que solo llevo un scout ¿Han sido mis pasos? A ver, lo tiro de ahí al fondo ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchacho! ¡Muyacho, vámonos, muchacho! ¡A buscar, gente! ¡A buscar el reempálogo! Yo lo sigo pingueando Tres botiquires, pinta guay ¡Una Eva! Scout y Eva me parece buen combillo, ¿eh? Buen combillo el scout Eva Esto para esto ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compañerito! ¿Nos vamos o qué? Soy muy lento, compañero Soy muy lento 28, vale Ya está, ya está bien, ¿no? Es que no llevo mochila Es que no... Espérate Gracias Te puedes pillar la munición, chico Gracias Vale Le daríamos Un par de balitas ligeras ¿Cuántas curaciones llevo? Pero si en la vida En la vida he llevado tantas curaciones En este modo, ¿eh? Estamos muy separados Vamos a mirar el mapa ¡Deja de lutear en la artillería! Vamos a dejar de andar Porque los compañeros Es que... Espérate Voy a meterme a mirar el minimapa ¡Ey! ¡Viene la zona! ¡Viene la zona! ¡Tontos! ¡Qué así tonto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que ya vamos aquí Media partida ¡No nos hemos encontrado a nadie! ¡Tanto lute en Simulator! Eso no me interesa Necesitamos munición ligera, ¿eh? Vamos a mirarla por dos ¡Venga, vámonos! Ah, que ahora se meten por el búnker ¿Qué, pero... ¿Alguien me puede explicar Qué hace este compañero? Eh, eh, eh Ah, vale ¿Alguien me puede explicar? Eh, instalando por ta Pues nada, vamos para allá ¡Tío! ¡Tío! No sé por qué siempre en PS4 Van corriendo con el arma La manera de guardarla Sí, se puede guardar Pero yo tengo esa... Bueno, 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 bueno No sé dónde cojo el mando disparado, ¿eh? De por ahí, pero no lo veo Ayuda Ayuda, ahí te quedas, crack Se puede guardar, pero... Siempre me gusta a mí Ir con el arma en la mano Porque no sé en qué momento Me puedo empezar a... A pegar Tengo aquí uno en esta roca Yo por ahí no lo veo, ¿eh? Se ha conectado ya la guiri Pues normal Pues normal Yo creo que por ahí había uno, ¿eh? Puede que hay algo bueno por aquí Pues nada Se puede guardar, pero eso Me gusta ir a mitad Me faltan dos win para el logro de cinco De este modo... No, es que porque quiero conseguir una win con el scout Voy allí Aquí hay una caja de enemigos Vale, vámonos Ti, 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 ti Solo quiero pegar un tío con el craver Respawn He detectado a un enemigo He derribado a un enemigo No es tan mal para una ingeniera ¡Fuck! Vale No llevarás amarillo, ¿no? Especialmente Voy, compañero Aquí hay un escudo corporal Nivel uno Contactando con el enemigo Me estoy curando Vaya bambusir me acabo de llevar en la cara Lleva a Pitch Keeper No me puedo meter ahí, ¿eh? Bueno, cállate que tengo aquí atrapado con otra Pitch Keeper Más lobby, ¿eh? Aló, me cuela Cuela colado ¿Qué hago yo sin balas, eh? Espérate que tengo un Fenix O sea, solo puedo ir a craver Pues vale Tu casa Tu casa Me vas a reventar, tú Me vas a reventar, tú ¿Qué hago yo, chico? Piar el glow y pirarme Vaya zona más fea para cerrarse Están respawneando allí Es mi momento para pillar a esta altura, ¿eh? Están respawneando aquí, no allí Aquí Vale, pues voy con el craver Y con un cargador de... ¿Qué va esto? Me llevo eso Me llevo esto Me llevo esto ¡Para arriba! Vale, entonces me quedan De los que he conseguido huir Esto vamos a poner aquí Esto vamos a poner tal que aquí Vale Y al rico camping gas Se han pirado para calavera Tengo mala suerte este No sé este cómo estaba aquí, ¿eh? ¡Hala! ¡Arreando! Y... ¡Aprende que hay aquí cosa! ¡Espendacular! Es que los de allí No sé dónde sobranme, tío Bueno, ¿he puesto todo el camping gas aquí? No lo veo, ¿eh? Debería de venir a ruisearme No sé si fuese listo Pero no lo ha sido Y yo ¿Tú sabes lo que es el Twitch Prime? Porque va siendo hora de usarlo Bueno, ¿eh? El problema es que tengo muy poquita munición A eso no le puedo piquear Vamos a jugar con el tiempo Vamos a jugar con el tiempo Que se peguen entre ellos Y ahora vemos lo que hacemos Que me quedan cuatro balas de Kraven solo Tengo 24 jeringas Creo que me puedo meter una Cuando te quedes quieto Mueres, ¿eh? ¿Entonces están spliteados estos? Parece que sí que se han movido Es que tengo que hacer esto, ¿eh? Tengo que hacerme la campeada Padre Se terminan de matar, tío Están ya en zona, ¿eh? Pues nada, se han muerto en dos ¿Y el que falta? Soy los campeones de Apex Espectacular Ha sido la mejor teamfight Que he hecho En mi vida O sea Yo no sé Yo no sé Yo no sé Esta partida Yo no sé Esta partida Cómo lo hemos ganado, ¿eh? Yo no sé Cómo hemos ganado Esta partida A ver, tenía que hacer esto Estaba contra dos premades Tenía que quedarme jugando táctico No podía tirarme por ahí Y se han matado Por la zona, tío Por la... Se han matado por la zona, tío Eh, jugando con la Kraver Y... Con el Kraver Y con la Mastiff Épico, ¿eh? Épico, épico Digi